Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo, y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová, y él me oyó, y libróme de todos mis temores. A él miraron, y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó, y oyóle Jehová, y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confiará en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. Búscala paz, y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que malhacen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamaron los justos, y Jehová oyó, y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán asolados cuantos en él confían.